y vamos a ir con celda brete de igual donde nos quedamos y según el viejito hacer una cruz hacer una cruz en estos así pasaría esta y este si pasaría así que va a ser en el templo del tiempo yo creo y aquí ha de ser donde quiere que vayamos así que vamos transportamos a este lugar más cercano bien estamos en el santuario de ASIP mejor no hubiera venido por aquí nos liberamos nos liberamos que hay todo derecho para acá voy a hacer este templo no veo otro ni nada para decir a tal vez ahí o algo templo del tiempo hemos llegado nos liberamos y un u 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 Está brillando esto Es buena señal Héroe que ha superado desafíos de los santuarios y recibido orbes del valor Puedo aumentar la fuerza de tu ser Ya tienes cuatro orbes del valor A cambio de cuatro orbes del valor aumentaré la fuerza de tu ser Por ahora quiero más corazones ¿Quieres tener más contenedores de corazón? Sí Todo lo que puedo hacer Canelas Contenedores de corazón Un objeto muy preciado Que solo puede obtener quien supera Todas pruebas aumenta un número de corazones Tenemos un contenido de corazón extra Ahora ve y devuelve la paz a Héroe Parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido Estoy aquí arriba Apúrate y sube Que me apure y suba Pues entonces voy para allá Por donde sea la mejor manera de subir Aquí hay escaleras Aquí hay escaleras Aquí hay escaleras Bien, ya te di, anciano No, ¿por qué brillas? ¿Por qué brillas? ¿Quieres un tiritu conmigo o qué? No esperaba menos de ti Ahora Supongo que llegó el momento de revelar mi identidad Mi nombre es Roambos Poramus Hyrule Yo fui El último monarca de Hyrule Un rey que ya no existe Rey de Hyrule El último monarca Fue hace cien años El cataclismo de bastón Todo quedó en mi casa Y yo también caí ante su vida Sin embargo conseguí que mi espíritu lograra perdonar No quise abrumarte con todo esto justo cuando despertaste Fue por eso Que asumí otra identidad para poder guiarte Discúlpame Ahora Ya estás preparado Para saber qué ocurrió hace cien años La verdadera naturaleza de Ganon Se pierde En la noche de los tiempos El rey demonio nació en este reino Mas la malicia lo devoró Y lo convirtió en lo que ves ahora Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones En forma de leyendas y cuentos Sin embargo En algún momento del pasado Llegó a nuestros oídos una ominosa profecía Decía así Numerosas señales indican el retorno de Ganon Aunque el poder para enfrentarlo Ya se ha enterrado en el reino Decidimos hacer caso a la profecía Y comenzamos a excavar por todo el reino Así fue como descubrimos múltiples reliquias Que nuestros antepasados habían diseñado Por un lado Las bestias divinas Cuatro gigantescas reliquias Que aprenderíamos a controlar Y por otro Los guardianes Unos mecanismos que luchaban con voluntad propia Estos hallazgos Se ajustaban a las leyendas Que durante años habían circulado por el reino Y hablaban de un pasado remoto Decían que la princesa de la familia real Con un poder sagrado Y un caballero elegido por la espada de la leyenda Refinaron a Ganon Con la ayuda de las reliquias Hace cien años También existía una princesa con el mismo poder Y un caballero excepcional Así que decidimos replicar el plan Que habían diseñado nuestros antepasados Elegimos a cuatro valientes Que poseían un gran talento Y les encomendamos la difícil tarea De controlar a las bestias divinas La princesa asumió el papel de líder Y los nombró campeones Un título digno de su encomienda Ahora que contábamos con la princesa Y los campeones Estábamos seguros de la victoria Sin embargo La malicia de Ganon No conocía límites Y nos atacó de una manera totalmente inesperada Surgió de los cimientos del castillo de Hyrule Y se apoderó de las bestias divinas y de los guardianes Volviéndolos en nuestra contra Tanto los habitantes del castillo Como los cuatro campeones Perdieron la vida El caballero sufrió graves heridas Y cayó inconsciente Mientras defendía a la princesa Fue así como el cataclismo Ganon Acabó destruyendo el antiguo reino de Hyrule No obstante La princesa logró sobrevivir Y sola Se enfrentó a Ganon Link Eres nuestra única esperanza El destino de Hyrule Depende de ti Esa princesa Es mi hija Mi querida Zelda Y el caballero Que la protegió hasta su último aliento Ese Eres tú Link Luchaste con todas tus fuerzas Hasta casi morir Casi Te llevaron al santuario de la vida Donde estuviste dormido durante cien años La voz que oíste al despertar Y que ha estado guiándote Pertenece a Zelda Ahora Ella sigue luchando sin descanso en el castillo de Hyrule Para contener a Ganon Pero El poder de mi hija pronto se agotará Cuando eso ocurra Nuestro enemigo quedará libre Y destruirá esta tierra en su totalidad Link Lamento mucho tener que poner esta carga sobre tus hombros Pero aún así debo pedírtelo Derrota a Ganon Por favor Salva a nuestra gente Y a mi hija Lo que te pido no será fácil Ganon aún controla las cuatro bestias divinas Y a los guardianes que vigilan el castillo de Hyrule En tu condición actual Ir al castillo sería una temeridad Te sugiero Que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este Su nombre es Kakariko Ve hasta allá Y busca una mujer llamada Impa Ella sabrá guiarte Si te pierdes Usa el mapa de tu tableta Sheikah Para encontrar la aldea Debes seguir la senda Que atraviesa los picos gemelos Y tomar la ruta del norte Interesante chaval Interesante Aquí tienes mi parábela Tal y como lo había prometido Gracias señor rey viejito Parábela Utensilo que te entregó el rey de Hyrule Te permite aprovechar las corrientes de aire Para planear oprime X Cuando estés en el aire para usarla Vas a ver de la meseta completada Ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad Y con eso te he confiado todo cuanto estaba en mis manos Cuanto contigo Link Derrota Ganon Bueno aquí tenemos un cofre Arco de soldado Un arco mejorado Es precisamente para el combate Te infligen más daño Pero Arderá si entra en contacto con el fuego Un arco mejorado 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 hay que tener la parábola bien ahora sí pues tenemos que marcharnos de este sitio muy listo permite que con la temormente a ciertos objetos bueno pues llegó la hora de decir ahí están los picos gemelos para ir a Cocorico este es el camino bueno así que vámonos vámonos ¿dónde estaba una cabeza? ok acá está otro con vida o qué hay un montón ¿qué pasó? todos quieren la cabeza bien ok como no tenemos nada aquí descendí por ahí así que hay que seguir para acá donde están los picos gemelos que había visto es que aquí el campo no se ve muy bien pero más o menos por este camino bien allá se ven allá se ven a lo lejos primero voy a tener que buscarla qué tonto ¿por qué no busqué la torre? un golem un golem un golemcito talos norte del lago iliana ahorita ahorita en que quisiera meterme con él no tengo la fuerza ni las armas ni nada así que mejor escapar por ahora no no ¡Suscríbete! Creo que ahí está, este está más cercano, va a ser este, va a ser este acá, la torre para activar ahí, Simón, y es el camino para ir a los picos gemelos, así que vamos, aquí hay un martillito, ópalo, tenemos ópalo, Alita, Alita con salsita, Allá está algo, algo raro, hay un papalote o algo, Ok, hay que atinarle a todos estos, Oh, me descubriste, si mía cola pequeña no es que te dio un cola, hasta luego, ok, Ok, hay que marcarlo por sí, 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 pero ahí está, claramente, pero todos hay que tenerlo marcadito, Maldito musco, Otro, Campana muda, florece en las zonas más tranquilas de Iduley, desprende un ligero brillo por la noche, añade a tus platos para incrementar tu sigilo, Oh, me descubriste, Tenemos tres semillas, tres semilletas, tres semilletas, tres semilletas, Ops, 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 can 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 hayana de guardias amiguito y sobreviveo este maldito bastardo sobreviveo este maldito bastardo a ver maldito para el soldado yo quiero lo que me va lo que tengas yo lo quiero lo que tengas yo lo quiero ahora si vamos a ver que ocultaban en su caverna ahí está un pobre que ni cuenta se dio pues parece que lo destruí todo ahora si una mala idea que malos bueno de todas maneras se da asi el ambiente ya me veo 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 y seras de bucle material muy poco común que se consigue tras derrotar a un bucle bien se mueve ligeramente y de poca miedo pero quizá pueda aprovecharlo de algun modo ya me veo ya me veo ya me veo no hay nada 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 que me veo y no hay nada no hay nada Bien Pilete asado Y ahora si vamos a acá A caminar juntos tu y yo Un saludo Un saludo Ok llegamos 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 A ver que hay que abrir que van a iniciar la activación de la torre Obtenemos información del entorno Aquí es donde morí Exacto el mapa Ahí está para donde hay que ir Y nuestra ubicación actual Sensor Sheika Como lo que necesitan los santuarios El sensor reacciona al Encercarse a los santuarios en los que todavía no has accedido Al poner rumbo a la acción Donde la señal es más fuerte y llegará al lugar indicado El sensor Sheika Se puede activar o desactivar Con ya el mapa Tenemos el sensor Ya está disponible el sensor Sheika A la izquierda del minimapa Aparecerá el icono del sensor Sheika Al dirigir a la dirección En la que la señal es más fuerte Se pueden encontrar nuevos santuarios En explorar A ver vamos a echar aquí un taco de ojo Ahí está uno Apenas se ve Pero ahí está Ahí está otro Suena Esta es que hay algo Ese humo Ahorita lo voy a investigar Ya estamos en la entrada de los picos Voy a investigar ese humo ¡Gracias! 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 Bellotas a morir Bellotas Qué gracia desalumbrada Júrale un señor Bueno, me voy a hacer de esto ¿A dónde crees que vas con mi hacha? ¿De acuerdo? Puedes crearte la perdona que te haya gritado así antes En estos tiempos que corren no creo que nadie te reproche que te lleves algo que encontraste abandonado Si fuera algo de valor lo habrían guardado bien en lugar de dejarlo ahí tirado A propósito, yo me llamo Hero Y soy un mercader ambulante a mucho gusto La mercancía que vendo la suelo tener en el bosque Pero en ocasiones también compro cosas alijeras como tú Porque si ya no llevas ningún artículo peculiar que quieras venderme Ok, cómprame algo perfecto A ver qué llevas por ahí Tengo rupías cero Y van a estar muchas rupías en el futuro Bueno, llévate esto Pintas rupías Camiseta vieja Ahora llévate esto Pantanón vieja Llévate estas Cinco Y te vendo Y te vendo Diez de estas Y te vendo Estas cinco Y te vendo De estas Quince Y pues es todo muchachón A ver, a ver No me interesa nada Gracias por compartir todo Vale su tiempo con este humilde mercader Escucha, ahora hay monstruos incluso cerca de los caminos Así que es muy peligroso adentrarse en el bosque Ve con mucho cuidado Bueno Tú ten cuidado amigo De estar tan solo en un lugar así Bien Bien, ahí están Tenemos que ir Las puntas gemelas Esas Las puntas gemelas 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 Puente de ser un rancho de picos gemelos Ups, se me olvidaba algo Bueno Aquí encontré esto Y aquí está un algo cerca Porque tiembla de la advertencia Me descubriste Caracol agudazo Este caracol de agua dulce agudizara todos los sentidos cuando lo cocine Lo cual te permite moverte con mucho hilo por la noche y día como una dulciérnaga Rana escurridiza, rana cargada de energía que habita en sitios próximos de agua Al cocinarla con ingredientes que provengan de monstruos se creará un elixir que incrementa la velocidad Y aquí está Y aquí está Aquí está, aquí está el santuario oculto, vamos de una vez. El santuario de Eddard, justo a tiempo. El santuario de Eddard, justo a tiempo. Ok. Un poco después. Ya llevas bastante carrería. Ok. 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 Esa es mi izquierda Que estaba cerca del Bueno como no estamos cerca Como no estamos cerca Y Aquí está uno Y acá está otro Estamos retirados Con razón se me hacía raro esta entrada Pero ya detecté otro santuario Ha de estar arriba Está arriba Obvio que pero no se me hacía ¡Au! Lagarto de corretón, lagarto que habita en el bosque y prados, oye rápido y se siente amenazado, úsalo para crear el éxito que incrementa la velocidad del movimiento Lagarto de corretón, lagarto de corretón, úsalo para crear el éxito que incrementa la velocidad del movimiento 我們 Again Tenemos cofre Garrote, buko Tenemos un garrote, chavales Tenemos un garrotazo Boomerang acá arriba aquí está, aquí está, aquí está, hay espinas, hay espinas vamos a ver cómo podemos traspasar ahí lo que hace como desde lo alto, aunque para salir me voy a tener que transportar Pedernal hola el sendero acuático central de la hut no 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 hay que guiar la pelotita hay que guiar la pelotita y ahí hay que darle también algo ok vámonos 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 la finale llegamos a la finale orden del valor otro otros usos de las armas se prende fuego a un arma de madera puede desmine en torcha y se golpea perdonad vamos a quitar las espinas como por arte magia vamos a visitar este lugar vamos a visitar este lugar tranquilidad buenos días no suelen venir muchos jóvenes por aquí está de viaje con la tranquila que está esta zona a veces se me olvida que hace años el mundo casi llegó a su fin aunque así hay monstruos por todas partes sobre todo cerca del castillo de Ule esa zona es muy peligrosa por eso para los viajeros es muy importante aprender a preparar el éxito entendido ya me quedo aquí para pasar el rato de migrar el santuario comidita comidita tenemos algo más o menos rancho picos que cuentas venido al rancho de picos gemelos te parecen las vistas bonitas verdad cuesta creer que todo esto quedó totalmente arrasado tras el cataclismo dicen que gracias a la bendición de los picos gemelos la vida volvió a esta zona incluso regresaron los caballos salvajes para que veas lo poderosa que puede llegar hacia la naturaleza bueno y te quedas aquí y te diriges a la aldea cacarico o a la aldea elita la aldea cacarico la aldea cacarico es donde viven los miembros de la tribu sheika según dicen antigamente era una tribu que fabricaba artefactos muy peculiares casi mágicos sin embargo el rey entonces decidió que sus integrantes podían ser peligrosos se empezaron a percibirlos los supervivientes no tuvieron más remedio que huir y despedirse de todo si quieres ir a cacarico toma el camino del norte cruza la puente de piedra y sigue la senda llega a las puertas de la aldea enseguida no tiene pierde quiere saber algo más conozco la zona ya está bien chaval ya está bien chaval ok todo derecho todo recto ya si voy a llegar a cacarico no es que me quería bien un caballo pero de todas maneras no tengo resistencia para domarlo no tengo resistencia para domarlo vamos a ver amor de cuatro paredes a ver que cuentan ah ya casi está en el rancho pero aunque descanses ahí supongo que querrás continuar con tu viaje verdad pues te recomiendo que te lleves alimento que te da resistencia así que las más largas de las distancias será comida para ti por cierto estoy vendiendo algunas cosas que has encontrado no no oh ya me hace falta carne para mis platillos futuros jamoncito de ave un pedazo de carne de ave es más sana que la carne de casa porque tiene menos grasa se puede comer cruda aunque cocina sabe mejor no 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 Puente de Cacarico Y se vino el agua Se vino la lluvia Se vino la lluvia Vuelvo de amparo Para donde rayos voy Bueno este es el camino Este es el camino a seguir El camino de Dios Ahí tenemos algo 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 raro Cachi 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 Acá si puedes verme Te veo perfectamente Chachachá Casi se me cae la hoja De la emoción Verás Han pasado 100 años De la última vez que alguien puede verme Mi nombre es Oba Necesito ayuda Pero como nadie puede verme Estaba aquí echando raíces Si no tienes prisa Te lo contaré todo Esos monstruos de ahí Me robaron mis Preciadas maracas Ahí están los monstruos Son los vándalos Que se esconden Entre las saquillas rocas Y sin ellas No soy capaz De utilizar mis poderes No sé qué voy a hacer Ahora Ayúdame Recuerda mis maracas Recupera mis maracas Por favor Las maracas de Oba Vamos a recuperar Sus maraquitas de Oba Que mala onda Au Abacate Imbécil Imbécil Que planeas hacer No A ver A ver Ups, quería una victoria gloriosa, pero me dio en el, en donde te platiqué, ok, nada más con los siguientes. Bien. 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 los restos del otro se los llevó el viento, no veo, no vi nada maracas se va, las quiere maracas se va empezó a tocar las maracas desde que era muy pequeño y aún no se cansa de ellas pero son mis maracas, dámelas por favor me va de un placer gozo, ha sido muy amable, quizá podría sedarme un poquito más veraz las semillas que tenía dentro, las maracas desaparecieron y sin ellas el sonido ya no será el mismo, si tuviera al menos una semilla de colo podría cantar, bailar y usar mis poderes en forma de crecimiento, con mis poderes podría por ejemplo ampliar tu alforia la verdad es que fueron las criaturas del bosque las que tomaron las semillas de colo que había en las maracas, salí tras ellas para recuperarlas pero me topé con esos monstruillos y bueno ya sabes el resto, ese aroma inconfundible huele a semillas de colo, tú las criaturas del bosque te han dado una o no es así, con lo que me das una semilla podría ampliar tu alforja, será mi forma de darte las gracias dime entonces qué parte de la tu alforja quieres que expanda, quiero que expandas la de armas por ahora vale conmigo, no te quedes atrás, prepárate nada más un cuadro bueno, de algo o nada ya puedes llevar más armas sigue oliendo así mezclo, aún te quedan algunas, quieres que amplíe alguna parte de tu alforja la de escudos tenemos más escudos piñón lo ves, ya puedes llevar más escudos ya viste que es ahora debo regresar antes de que el abuelo se enoje conmigo disculpa debo irme pero siempre puedes visitarme en el bosque colo y no te olvides de llevar algunas semillas colo bueno hasta el aguito hasta el aguito hasta el aguito ya estamos cerca de kakakori como se llame kukukori ¿qué anda con este amigo? ¿qué anda contigo? oye muchacho has escalado alguna vez un acantilado se me pone de corazón en la boca cada vez que miro los acantilados de la zona yo suelo escalar ¿sabes? por cierto estoy vendiendo algunas cosas que he ido que no estás herido que no estás herido chaval por eso vine a preguntarte a ver qué rollo si es sabido te dejo ahí ahí nomás que rana 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 hay un santuario hay un santuario allá arriba hay un santuario espero llegar espero llegar espero llegar no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar llega y sabía descansa no voy a llegar ahí está bueno, no era necesario creo que estaba ya arriba el día de cacarico vamos a acá al templo este el santuario de Rantou pero hasta aquí se queda el video de ahora chavos, así que recuerden suscribirse, dejarse un like y nos vemos en el siguiente video de Zelda Brito de Wild adiós bye 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 ¡Suscríbete!